Buenas tardes NoniTuber, aquí nuevamente con todos ustedes trayéndole informaciones frescas e interesantes así que tomen su asientito en el día de hoy y disfruten de las informaciones, gracias Bueno mi gente y nos enteramos que la actriz Angelina Jolie contrató un asesino para que la matara pues así es señores, tal y como le explicamos Angelina Jolie contrató a un asesino para que la matara puesto que ya pasaba por muchas depresiones y cosas por el estilo, cosa que el asesino la persuadió señores así que fue lo mejor que pudo pasar en la vida de Angelina Jolie y el sicario resultó que la persuadió bien bien por ello y el artista británico Ed Sheeran está listo para presentar a todos ustedes su nueva producción discográfica y su nuevo sencillo, su nuevo sencillo lleva por nombre Bad Habits pues esperemos disfrutar ya para este tema el 25 de junio que será estrenado así que esperemos saber que nos trae Ed Sheeran con su sencillo Bad Habits que esperemos que sea muy muy bueno y hay unos comentarios por ahí bien fuertes sobre el joven Ronnie Jiménez que trabajan a lo foque y Wilson Sweat que tiene pues su programa en YouTube en Santiago pues Ronnie Jiménez hizo unas declaraciones hace unos días en el programa de a lo foque pues diciendo que él y Wilson Sweat tenían o tuvieron una relación amorosa cosa que Wilson Sweat siempre ha dicho que es heterosexual pues bien señores es un tema donde hay mucha tela por donde cortar vamos a esperar a ver qué dice Wilson porque Ronnie lo asegura, le dijo a Jessica que tenía pruebas y nada señores vamos a ver qué sucede con estas declaraciones y qué pasa al acontecer, qué acontece al pasar de los días perdón bueno NoniTubers y conversando ahora sobre el show mediático que tiene que ver con la relación de musicólogo y Ana Carolina esta entrevista que tiró Jessica Pereira ella se aprovechó de lo que estaba pasando Jessica te aprovechaste para tirar el pedazo donde él dijo que me ha sido infiel para crear Morby Rating para buscar, ¿entiendes? Jessica con toda, no lo voy a hacer porque sea quien sea porque yo soy yo y yo no vivo de televisión de entrevista de nada yo vivo de mi negocio y de ustedes estoy hablando directamente de ustedes porque yo vivo de ustedes y ustedes para mí son todo, mis seguidores agarró y el pobre muchacho que estaba ese día de voltao hablando se aprovechó de él porque musicólogo es muy muchacho musicólogo es un muchacho, musicólogo ha llegado a ser como él porque yo lo he orientado, él es un muchacho se aprovechó de eso, papá, tíralo, ahí en ese momento decidí que este año voy a limpiar mi vida, mi entorno porque quiero ser feliz, quiero llevar paz entonces, musicólogo no me daba felicidad y no me daba paz por todas las cosas que él hacía como muchas personas más entonces, por favor también la pitonisa, pitonisa te la tengo, oíte te la tengo, mira como te tengo en la mira, pitonisa, te la tengo sigue burlándote sigue burlándote sigue burlándote que tú eres un hombre y si yo te doy nada y a ti tú me das mil yo te meto tres por freco que tú eres eres demasiada freca, pitonisa y estoy muy harta de que yo sea un show mediático de que yo quise subir, que no estoy con él y no quise dar explicación pues mucho se ha comentado que ellos terminaron que Ana Carolina en estos días ha insultado a varias comunicadoras como a Jessica Pereira una chica que trabaja con Wilson Sweat y también en la misma pitonisa no creemos que en realidad sea verdad lo de terminar esta relación, señores pero si es así y es por el bien de ambos pues yo lo encuentro bien de verdad que si dos personas ya no se entienden es bueno que no continúen la relación y bien por ambos si en dado caso terminaron de verdad y si tienen que volver nuevamente por los niños pues les deseamos lo mejor a ambos en verdad que sí y la hija menor de Ricky Martin Lucía con apenas dos años pues esta nena no soporta que su padre cante, señores cuando su padre está cantando pues ella le dice que no, que pare Ricky Martin le dice que sí que él va a continuar y le dice no, no papá, para o sea, a la chica no le gusta que el padre sea artista es decir que lo va a mangonear desde temprano esa es Lucía, la hija menor de Ricky Martin señores, y Jennifer Lopez sigue imparable ahora la J-Lo firma un contrato millonario con Netflix para producir series de televisión en Netflix para producir contenido bien por J-Lo que siempre está activa buscando el dinero, ¿verdad? y es para ella apoyar escritoras, actrices, cineastas bien por Jennifer Lopez que también le quiere dar una mano al talento joven y firma un contrato millonario con Netflix y el cantante Lupillo Rivera hermano de la fenecida Jair Rivera que fue novio de Belinda de los tantos amoríos que ha tenido esta chica señores, pues resulta que cuando ellos tuvieron amores él se tatuó el nombre de Belinda y ahora que Belinda está con un chico con Cristian Nodal con el que ya casi deben estar van para matrimonio y él tiene otra novia pues ahora él ha decidido quitarse el tatuaje de Belinda eso es para que ustedes vean señores mucha gente acostumbra a eso tienen una pareja y se hacen un tatuaje con su imagen, con su nombre y después terminan y no encuentran que hacer con eso si se lo borran, se tienen que dibujar otra cosa y yo encuentro que eso trae energías negativas mejora las relaciones yo no inventaría con algo igual y de verdad no me gustan tampoco muchísimo los tatuajes así que vamos a ver qué dice Lupillo Rivera o cómo le quitan el tatuaje que tiene de Belinda qué tal mi gente mire aquí estamos aclarándoles una noticia que está existiendo ahorita de Belinda y nuestro servidor Lupillo Rivera y aquí venimos a aclarar todo vamos a arrancar aclarándoles con el noviazgo Belinda y yo nunca hemos sido novios Belinda y yo simplemente hemos sido amigos nos conocimos en la voz empezamos a conocernos salimos unas 4, 5, 6 veces creo a diferentes partes al cine que a un evento que a unas fiestas ahí inclusive varias partes nos agarraron los medios pero nosotros simplemente somos amigos yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo y pues somos unos grandes amigos los que nos conocimos nos caímos bien y conversamos mucho y nos la llevamos muy suave Belinda y yo y pues no quiero que me la critiquen no quiero que me la maltraten no quiero que le digan muchas cosas feas o nada feo más bien porque pues es una mujer una dama es una mujer que yo considero una persona de las más hermosas que he conocido en mi vida física y por dentro la verdad pero la verdad es de que ha habido muchos comentarios porque llegó a Miami quien sabe como llegó allá no sé no me fijé pero el rollo es de que les vuelvo y les repito somos grandes amigos y eso es todo lo que es lo de la boda de Ricardo Montaner Ricardo Montaner acaba de sacar un tema un disco muy bueno y los medios en vez de preguntarles por su música le preguntaban por Belinda y Lupillo eso causa que que el señor Montaner diga ya si se van a casar o sea para que ya no le volvieran a preguntar pero nunca hemos planeado ninguna boda no tenemos planeado nada de ese tipo yo creo que una boda es muy seria y eso no existe tampoco lo del famoso tatuaje si me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñárselo aquí a través de de esta entrevistita chiquita que me estoy haciendo yo mismo aquí está el tatuaje mira si existe ahí lo traigo este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans un saludo a los Belifans que me han este tirado muy duro calmadas este los Belifans hay algunos que se han tatuado la del rostro de Belinda y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en la voz me retó me dijo ella a que no te tatúas mi cara ay por qué no me mandó la foto fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje entonces mucha crítica también porque me hice un tatuaje pero pues es mi brazo es mi cuerpo yo no puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar y yo creo que que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener así que para toda la gente aquí estamos aclarando las dudas ya no hay ninguna duda y pues a Belinda pues le deseo la mejor suerte del mundo en lo que ande haciendo en su trabajo en su música y pues ahí estamos a la verdad mi gente y pues ahí van a seguir viendo noticias calientes y ordenan congelar las regalías musicales de J Balvin en Panamá pues lo acusan de plagio la canción Loco Contigo y el remix Loco Contigo Casey Studios en Panamá fue quien escribió y produjo esta melodía de esta canción y se la cedió a un cantante jamaiquino luego resulta que en el 2019 J Balvin graba esta canción y la hace en remix también sin el consentimiento de estos estudios que hay si en Panamá ellos han establecido una demanda para J Balvin y ya están en pleito están en litigio vamos a ver en que para todo esto porque está envuelta Nati Natasha también DJ Kenny que también estuvo en el remix y todos quienes estuvieron allí así que vamos a ver señores que para todo esto justo viene a tocar la tambora cuando yo te grabo pero la gente es increíble él viene de lejos y cuando ya te acerca de aquí es que empiezas a tocar la tambora la gente es así y bueno NoniTubers hasta aquí es todo por hoy muchísimas gracias espero que activen la campanita señores comenten comenten dejen sus comentarios no hacen nada con solo dar like que activa la campanita comenten que eso es bueno para YouTube YouTube lo chequea suscríbanse y apógenos compartan este material y háblenlo con todo el mundo señores ayuden por favor por favor NoniTubers así que ya nos veremos señores muchísimas gracias por todo bye